Un saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos a este abierto atardecer de 31 de octubre. Ya estamos en la noche o la tarde negro. Una noche negro en Almería que supone muchísimas actividades en el centro de la ciudad. Hay seis puntos, seis zonas importantes. Son Puerta Purchena, Paseo de Almería, Mercad Central, Plaza Pablo Cazar, Oispor Verá y también la Plaza Vieja, donde va a ser el final de fiesta a modo de traca. Bueno, pues en la Puerta de Purchena va a haber dos espectáculos que se llaman Show y Desafío Bonzo. Va a eso de las ocho y cuarto y después a las diez menos cuarto. En estos dos espectáculos participa un mismo artista, se llama Víctor Cerro. Y antes de que todo esto empezara, estaba ensayando, pues estaba con él Juan Domínguez. Juan, cuéntanos. Buenas tardes. Sí, Michel, estamos en esas horas locas donde se están ultimando todos los detalles para vivir esta noche, la gran noche negra en la capital almeriense y obviamente la noche de Halloween. Uno de los espectáculos más esperados por los almerienses es el que va a ofrecer la persona a la que vamos a saludar a continuación, que corresponde al nombre de Víctor y al apellido de Cerro. Víctor Cerro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, no sé si la memoria me traiciona en este momento, pero creo recordar que ya he estado en alguna ocasión anterior aquí en Almería. Sí, es verdad. Ya han contado conmigo precisamente para esta fiesta, ya que la magia que hago es muy vistosa y da mucho miedo, por lo cual en Halloween viene genial. Eso se llama magia extrema. Magia extrema, magia extrema, sí. Ya lo dice la palabra, extrema llevada a su máxima extensión, ¿no? A su máximo, lo más peligroso y lo más sorprendente, sí. Bueno, Plasencia, Extremadura y como decía, para sorprender a todos los almerienses. Hasta tal punto es interesante tu actuación que se ha dividido en dos partes, una que se va a ofrecer a las 8 y cuarto y la otra creo que en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Pues sí, en la primera parte vamos a hacer la guija más grande que se ha hecho, una guija aquí con toda la plaza y con toda la gente. Y terminaré haciendo asfixia, que es una escena de la película de Shaw, que es una película de mucho miedo, en la que se me va a llenar de cadenas y la cabeza se me mete dentro de una urna llena de agua y tengo que escaparme antes de ahogarme. Y el más interesante es después. Esa es la primera. Esa es la primera. Que es la del agua. La del agua, para abrir boca, para que se vayan acostumbrando. Esa es la que, a las 8 y cuarto. A las 8 y cuarto. Tengo que decir a los espectadores, como servicio de documentación, que ambas, tanto la primera como la segunda, se van a celebrar en el sitio donde estamos ahora mismo, que es la Puerta de Purchena. Sí, la Puerta de Purchena. Aquí todo esto se llenará de gente, gente que va a venir a pasarlo bien, pasándolo mal. Y después, a la siguiente hora... A las 10 menos cuarto. A las 10 menos cuarto. Ahí me parece que hasta interviene una grúa y todo, ¿no? Sí, una grúa. Este sí que es algo bastante, es muchísimo más peligroso. Ese es extremo ya al máximo. Eso es lo más extremo que hay dentro de la magia extrema, o sea, el escapismo total, ¿no? Y consiste en que se me va a llenar de cadenas, se me cuelga boca abajo de una grúa, se me llena de combustible, a pinceladas, a brochazos, lo que se llama napal, y se me prende fuego. Y voy a estar ardiendo y me tengo que quitar ardiendo las cadenas. Sí, sí, muy, muy peligroso. Madre mía de mi vida. Oye, pues te prometo que voy a venir, porque estas cosas a mí me llaman poderosamente la atención, y voy a venir a ver los dos. ¿Qué te iba a decir, Víctor, con el corazón en la mano, ¿alguna vez te has visto en alguno de los espectáculos en algún apuro importante? Sí, sí. Mira, en el que vamos a hacer, en los ensayos... ¿El primero o el segundo? En el segundo. En el segundo. En los ensayos. Hace una semana me tuvieron que sacar. Para hacer los ensayos... ¿Porque no salía? Porque no salía. Para hacer los ensayos me jodeo de 10 personas con extintores. Y tuvieron que sacarme, porque en el ensayo no fui capaz de escapar. De hecho, tengo heridas como estas, quemaduras por todo el cuerpo... ¿De ese ensayo? De ese ensayo. Pero ahora sí, ahora me voy a escapar. Aquí no voy a tener a 10 personas con extintores para que puedan sacarme si sale mal. Aquí tengo que salir sí o sí. El pensamiento tiene que ser totalmente positivo y activo. ¿De qué voy a escapar? Bueno, a ti se ve que te va la palabra extrema, porque también creo que hoy ha llevado al extremo el tema de los pinchos. Creo que te has puesto morado aquí. Me he puesto morado. Es que aquí los pinchos en Almería son muy buenos. De hecho, yo tengo que venir y estar en forma, pero es que es imposible. Llevo un día aquí y digo, ya lo he estropeado. Ya vamos. Víctor Cerro, que mil gracias, que vaya bien esta noche y que ya verá Almería cómo, y nunca mejor dicho, se ilumina, pero se ilumina de presencia, está Almería prácticamente en la calle. Está en el kilómetro cero de la capital almeriense, lo que sería la Puerta del Sol en Madrid. Y insisto que con las personas con las que he tenido oportunidad de hablar, es uno de los espectáculos que la gente tiene más interés en ver esta noche. Pues que vengan, que espero no decepcional, pero que vengan pensando que lo van a pasar bien, pasándolo mal. Eso me gusta. Víctor Cerro, mil gracias, amigo. Gracias. Pues si alguien se ha incorporado tarde a este reportaje, recuerdo, ocho y cuarto de la tarde, primera actuación, la segunda, diez menos cuarto de la noche, Víctor Cerro, hoy en la Puerta de Purchena, en la capital almeriense. Así es, Juan, ese epicentro de Almería, de la noche en negro, que es la Puerta Purchena, donde va a haber un montón de actividades. Por ejemplo, va a actuar Barry Brava. Eso será a las diez de la noche. Bueno, hablando de actuaciones, mañana presenta Disco, un grupo de aquí, de la tierra de Almería, se llama No Potable, los tengo aquí, no a todos, porque no tenemos sitio, tengo a dos de ellos, a El Bombo y a Rocky, es decir, a Diego Teruel, cantante, y a Antonio Guevara, guitarra rítmica. Muy buenas. Muy buenas tardes. Son los dos de estas personas que no paran de moverse, así que si ustedes los ven parado en un segundo, lo hemos conseguido. Es verdad, somos muy nerviosos, tanto fuera como dentro del escenario, efectivamente. Entonces, templando los nervios, ¿no?, para mañana, ¿no, Diego? Sí, mañana vamos a hacer un concierto que tenemos muchísimas ganas de hacer, sobre todo eso, las ganas que tenemos, porque llevamos grabando discos, hemos tirado este año anterior, esto casi todo el año, para grabar el disco, y la gente tiene ganas de material nuevo, de no potable, y de verlo en directo, sobre todo. Así que muchísimas ganas, tenemos de lo de mañana. Diez y media, Teatro Cervantes, hay entradas todavía, ¿no? Sí, por supuesto que hay entradas. La entrada se puede conseguir en almeriaintradas.com, o pueden contactar con la banda, por las redes sociales, por mensaje privado, que contacten con nosotros, y mañana se lo damos ahí en la puerta, porque esta tarde, esta noche, durante hoy podemos... Que tengamos la entrada disponible. Efectivamente. ¿Y qué es no potable para el que no lo conozca? ¿Qué tipo de música hacéis? ¿Cómo es el grupo? Contadme. Bueno, música, nosotros nos definimos, una vez dijimos, Skarri y Rumba Rock Cortigeo, ¿no? Todo eso junto. Todo eso junto. Porque eso fue lo que me dijo Pepe, que es el otro cantante de la banda, que es el miembro que fundó la banda, Pepe Campoy. Él fue cuando él se acercó a mí para que nos juntásemos, y me dijo, ¿qué te parece si hacemos un grupo de Skarri y Rumba Rock Cortigeo? Y le dije, ¿y eso qué es? Y dice, pues de todo. Digo, pues tenemos un grupo de todo. Hacemos de todo. Una mezcla, ¿no? Una mezcla de todo, general. Somos ocho personas con ocho estilos totalmente diferentes, y en la mezcla, al final, donde se haya la esencia de no potable. Efectivamente. Y Rocky, ¿cómo te engañaron a ti? Tú eres de los últimos en entrar, ¿no? De los últimos en entrar, sí. A mí me llamaron una semana santa, oye, que nuestro guitarra va a dejar de formar parte de la banda, que ya te habíamos visto tocar por ahí. Y entonces ya me llamaron, vamos, les dije, no les dejé ni terminar la frase, les dije que sí, yo ya los había visto tocar en directo, y para mí me encantaban, porque tienen muchísima energía, van a un espectáculo en cada concierto, y vamos, automáticamente dije que sí. De todas formas, tío, que Rocky es un tío al que se le convence fácil. Fácil, sí, muy fácil. Para todo. Pues le dijiste, luego te damos dos cervezas. Sí, no, ya sabía que estaban ahí esperándole. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una cosa, tenéis videoclip, vamos a verlo y escucharos, ¿no? Para que la gente diga, ah, ya sé quién son no potables. Ahí vamos. Vamos a hacer eso. Por lo menos quedan parques, niños y ventanas. Por lo menos solo he soñado lo mismo que ayer. Mis casas, mi patria, mi bandera son una praga. Te miras en el patio de mi abuela a la hora de comer. Por llevar verdes los bolsillos, los de verdes no querían multar. Tranquitos, coquenos, son cuchillos, y los usamos como algo medicinal pa' aguantar. El ruido, mucho ruido, aquí fuera no paran de gritar. Ruido, mucho ruido, lo siento, no puedo escuchar. Ruido, mucho ruido, por favor, no molestar. Ruido, mucho ruido, a esos flacos que están haciendo ska, a esos flacos que están bailando ska. Dice que se levantó una mañana, que había mudado en la cama huesos y piel, que anda solo por la calle, siempre por la rama. Que bajo es toda triste, ya no sale, ya no se debe. Decía el cantante Diego que tenía mucha fuerza no potable, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Con el videoclip, ¿no? Con ruido, además, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que queremos hacer, mucho ruido. Y el videoclip, al final, es un poco, ¿no? Es un tío que sale de su casa que desde que sale sin querer porque tiene que salir a la calle y desde ese momento lo empujan a que llegue al final. Que al final pues tiene que ver la gente para ver el final del video. Tiene que pinchar en YouTube y poner no potable, mucho ruido. Ahí lo tiene. Y ahí se enterará del final. Pero sí, tenemos, nosotros somos eso, pura energía, puro nervio en el escenario. Porque es donde nos soltamos todo, tío. Es nuestra forma de expresión. Sí, es nuestra forma de expresión, nuestra droga. Vaya curro el videoclip. Estaba viendo localizaciones de Almería, he visto Granada también. Sí, Gador. Ha habido varias, cuatro o cinco localizaciones hemos tenido para el videoclip. La verdad que ha sido un currazo de cuestión de un mes, mes y medio, ¿no? O casi dos meses, entre fechas, tiempo, el clima, juntar las personas y todo eso. La verdad que ha sido un currazo bastante gordo a la hora de juntarnos todo para poder grabarlo. Ajá. Bueno, ahora lanzáis discos. ¿Qué os proponéis? Es decir, ¿qué decís? ¿Vamos a conseguir qué? Tocar. Tocar, ¿no? Tocar sin parar. Donde nos llamen, ¿no? Donde nos llamen, ahí estamos. Ahora tenemos, aparte de la presentación, que es mañana, que todo el mundo que pueda, mañana a partir de las diez y media, estamos en el Teatro Cervantes. Luego el día 23 nos vamos a Ciudad Real. El día 7 de diciembre estamos en Madrid. El día 21 con el concierto de fin de gira de Escorzo. En Almería. Aquí en el Teatro Cervantes también. Y ya el solazo para el 19-20 de mayo del año que viene. Ajá. Y luego llegarán más citas, ¿no? Claro, y más citas, más citas por confirmar todavía, claro. A lo mejor el Juargas, que eso es asiduo, digámoslo así. Sí, llevamos muchos años también tocando allí. A ver, a ver, luego eso ya vendrá. El Juargas nos da mucho cariño. Es un festival que nos ha tirado para arriba. Desde el principio nos cogieron, hemos tocado creo que han sido ya 5 o 6 años, 5 años en el Juargas, ¿no? Sí. Hemos crecido juntos prácticamente. nos pegan mucho. Es un festival que está hecho a vuestra medida, vamos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que ven de ese festival, ¿no? Y porque lo hace gente como nosotros, que antes tenían sus bandas, la gente, los Enespera, que son de aquí de Almería, fueron los primeros que empezaron a montar ese festival. Entonces al final es un festival que lo hace gente como nosotros, que son nuestros amigos, de hecho. Entonces, pues, es nuestra casa. Apoyo mutuo. Sí, sí. Tenemos que decir los nombres de los componentes del grupo que nos pasa. Diego, cuéntanos, ¿quiénes sois? Por supuesto. Mira, no potables somos... ¿Qué te parece? Es que diga un nombre. Pepe Campoy. Rocky Guevara, que está aquí conmigo. Pedro Artero, que es el guitarrista, el otro guitarrista. Tenemos en el bajo a Rafa Linares, tenemos la batería a Diego Aro, saxofón, tenemos a Pedro Aro, trompeta a Juan Gabriel y no me quedo a ninguno, ¿no? O tenemos a Sonia, que es la que cuida, la que vela por nosotros cuando vamos a los conciertos, Sonia, y José Ángel Contreras, que es nuestro técnico de sonido, que ahora está aprendiendo más en Salamanca. Se ha ido a Salamanca para aprender más. Se está formando, ¿no? Se está formando más todavía para volver con nosotros. Eso es un mundo potable. Y la gente que va a vernos y la gente que en ese videoclip, por ejemplo, sale, porque si no llegas a ser por esa gente el videoclip, por ejemplo, entonces, colegas, al final, se hubiese hecho. Es mucha gente. Colegas y familia los que han estado siempre detrás nuestra apoyándonos a muerte, pegándose el viaje de los pueblos aquí a caso hecho sin tener, vamos, ni darle ni un duro, ni invitarlo a una cervecina a venir desinteresados. Totalmente, a echarnos un cable y gracias a toda esa gente se ha podido desarrollar todo este proyectazo que intentamos llevar para adelante. Eso es verdad. Hemos escuchado una de las canciones. ¿Qué más tiene este disco? ¿Qué canciones? Pues tiene... El disco tiene... Son once temas. Esta primera que hemos puesto con lo que abre el disco que es, digamos, el ruido. El ruido hace referencia al disco más que al ruido de sonido, más que al ruido es la sobreinformación. Eso lo hemos hecho por el tema de la época en la que vivimos, el siglo XXI. Estamos rodeados de ruido, ¿no? Sí, rodeados de ruido. Entonces, hemos hecho un disco con nosotros la intención son once temas totalmente diferentes que lo que busca es que la gente se lo ponga en su casa tranquilamente y descanse de ese ruido. Y que pare y se centre en escucharlo tranquilamente. Que desconecte los 43 minutos, que será el disco más o menos, pues que desconecte totalmente y pueda disfrutar de ese ruido que hacemos nosotros. Canciones hablan de todo. Tenemos canciones que hablan... Hemos hecho el tema de nuestras madres, bueno, de las madres de todo el mundo, pero a nuestras madres, a las creadoras. Hemos hecho el tema de siempre fuerte, que es para la gente que tiene una enfermedad y se levanta día a día y tira para adelante con fuerza. ¿Qué más? Tenemos La Rosa para una persona que se fue. Tenemos Me enamoré, que es una canción que habla del amor prohibido, no amor por una persona, amor por las sustancias, por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Donde fuimos críos, que es un tema que le hemos hecho a la gente de nuestro pueblo, de nuestro barrio, que se quería en la calle con nosotros, jugando en el campo, hacían unas chozas, todo eso. Un tema a la tierra también, un heavy-ree, hay una fusión entre el rey y el heavy. Para la Pachamama. Claro, para la Pachamama. Sí. Y el tema de las letras, ¿las hacéis todos? ¿Quién las hace? Las letras hacemos Pepe y yo. ¿Tú? Los cantantes, ¿no? Sí, los dos cantantes, porque en el primer disco sí que, como nosotros éramos nuevos, Pepe nos cedió, nos regaló sus temas y los trabajamos entre todos juntos y él hizo más la parte compositiva de letras, pero en este segundo disco si no lo hemos dividido más el trabajo entre los dos. Entonces, el tema de la composición de las canciones, de escribir y el esqueleto de las canciones las hemos hecho él y yo, con nuestra, a uno en su casa, con su guitarra, para otra andamos juntados juntos, luego llegamos, se lo damos a la banda y ellos pues ya hacen maravilla con eso y la convierten en algo que vale. O directamente la tiran. O la tiran, al leño, al leño. No, la verdad que ellos son muy creativos y las ideas que traen son muy buenas. Luego ya, ya te digo, somos ocho personas, entre las ocho personas, cada uno de un estilo, se va puliendo esa idea que nos pueden traer ellos y ya es cuando sale al final el resultado que se puede escuchar. Ocho personas trabajando ahí. Ocho personas, claro. Para lo bueno y para lo malo. Para lo malo y para lo malo, eso es. Y que somos diferentes, edades diferentes, situaciones familiares diferentes, ¿sabes? Todos somos lo mismo por eso que tienes al final dentro, que todos lo tenemos, los ocho que nos unen. La energía de disfrutar de la música. Y cuando un tío llega ahí, tú le das tu canción y ocho tíos mueven la cabeza, ¿sabes? Y dices, ah, pues esta pasada, son ocho ideas totalmente diferentes que han conseguido contrastar y a dices, esta puede funcionar, vamos a probar por aquí. Lo que yo no he conseguido es que estés tú parado, ¿eh? No puedo parar, no puedo parar, es que eso no la he conseguido nadie, no la he conseguido mi madre en 25 años, no, lo he conseguido esta tarde y eso no la consigue nadie. Vamos, a ti la dormidina te la daban, pero el tarro entero, ¿no? Me siguen dando botella, botella, no hay manera, no hay manera de pararme, no la hay. Bueno, está claro que lo que vendéis se os ve, es decir, es energía pura e intentar también evadirnos un poco de este modo, que parece lo que estáis hablando, que hay mucho ruido, hay mucho odio, mucha... Yo siempre lo digo, yo utilizo mucho la palabra de ruido, cuando digo, no, es que ahora mismo estamos rodeados de ruido, ¿no? Sí. Dicen un comentario y da igual que sea neutro, que vas a tener detractores y gente que está a favor tuya y aparte se van a pelear por ti. Tú la has clavado así, ruido, y que al final que es ruido porque no es nada, no es información, no estás aprendiendo, es una discusión que no lleva a nada. Constante, constante, levantarse, con idea, nosotros tenemos eso, al final nosotros, No Potable, creo que es un grupo al que sigue mucha gente, o está empezando a seguir mucha gente, tampoco es que seamos, pero que no está empezando a seguir gente porque al final es un grupo para todos los públicos, no se casa con nada, con nadie. Muchísima gente, una de las grandes cosas con las que yo me quedo de No Potable es que muchísima gente, como dice el de todas las edades, dice, se levanta por la mañana y lo primero que hace para irse a trabajar es ponerse el disco en el coche para decir, ¡buah! sobre dosis de energía para enganchar la mañana con... eso es bonito, eso es bonito al fin y al cabo. Eso es precioso, es el objetivo, que alguien te escuche por la mañana y cómo puede escuchar nuestras voces por la mañana si no puede escucharme yo, te escuchas por la mañana. Sí, tío, se lo ponen, se lo ponen. Hay gente que se lo ponen. Te lo han dicho, ¿no? Que se lo ponen, ¿no? Sí, me lo han dicho, me lo han dicho y algunos eran familia, lo habrán dicho por compromiso, pero otros no, otros seguro que se lo ponen de verdad. No, eso me lo han dicho por compromiso. Por compromiso lo mismo alguno que otro, pero hay gente que sé yo que no, que se lo ponen de verdad. Que es de verdad, Sí, 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 sí. Bueno, pues seguía así con esa fuerza, con esa energía, ¿eh? Que me está dando a mí ganas de peapote, ¿eh? Pues tuvo 20 mañanas, mañana a las 10 y media en el Cervantado, vamos. Por supuesto que sí. Vale, yo intento, yo mira, yo hago una cosa, yo dejo a mi hija. Te la traes también, es para todos los públicos. Eso es para todos los públicos. seguro que se queda dormía. Bueno, la ves bailar, la pones, se pone a bailar, se pone a bailar, seguro, seguro. Otra cosita, que es que yo quería destacar, lo que se me iba ahí, que cuando decimos Teatro Cervantes mucha gente dirá, ¿y este grupo lo vamos a ver sentado? No, quitan las butacas, ¿eh? Quitan, sí. Digo esto porque creo que es importante. Sí, importante, lo vamos a tocar, creo que tocamos en el escenario del Cervantes. Como si fuera una sala, ¿no? En todo el... Se divide en sala, eso es. Y tocamos en donde grabamos el videoclip, montamos una tarima ahí en el escenario, y ahí, a pegar, porque te sentado no va a ver nadie. No, por eso digo que es que mucha gente dice, Teatro Cervantes, este grupo no pega nada. No, no, ahí, sin puta que sin nada, pegas salto. Sí, señor. Además, algo recogido y viene de precio, que vienen también unos chavales de Madrid, limando. Es verdad, nuestros colegas de limando. Eso iba a decir yo también, limando. ¿Quiénes son limando? Limando es una banda de Madrid, que está, la verdad, que este año bastante fuerte, han llegado a tocar en el Viña, han tenido gira fuera de España, también creo, ¿no? Este año. Y la verdad que son... Ya participaron en el primer disco, en uno de nuestros temas, el cantante, Aníbal, ya se vino y colaboró con nosotros en un tema, entonces queríamos contar con ellos, ahora, de cara a la presentación. Ajá. Y también lo del 7 de diciembre, que hay en Madrid, pues nos iremos nosotros con ellos. Le volvéis la visita, ¿no? Ahí va, ahí va, estaremos en la sala Rock Palace, allí al lado de Atocha, en Madrid, con ellos. Otro de los bolos que tenéis. Además, ellos transmiten una fiesta increíble. Eso es pura fiesta, es una locura. Increíble. Sí, una locura. Llevan un directo muy, muy, muy bueno. Sí, no parar. No parar de bailar. Muy bueno. Bueno, chicos, pues que os vayan muy bien. Muchísimas gracias. Diego, Antonio, Rocky, El Bombo, ahí vamos. Que os vaya de lujo, que No Potables siga escuchando mucho y que este disco, mucho ruido, pues eso, haga mucho ruido, ¿vale? Efectivamente. Muchísimas gracias por invitarnos. A vosotros, por supuesto, y que nada, que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues con esta energía seguimos, y si quieren ustedes otro tipo de chutes, en este caso, de dulces, digámoslo así, La Noche en Negro, Halloween, también tiene un apartado de dulces especiales. Bueno, pues Juan Domínguez, que es muy goloso, se ha ido hasta Capri, para descubrirnos este tipo de dulces de La Noche en Negro. Sí, Michel, seguimos en este día tan especial, en esta víspera del Día de los Santos, en esta noche de Halloween, y en el que coinciden tantas cosas, bueno, pues la gastronomía, el dulce, ha jugado un papel muy importante, en lo que es el día 1 de noviembre, que es la festividad de todos los Santos. Nos hemos venido precisamente para hablar sobre este particular, aquí a Capri, en la calle Navarro Rodrigo, y aquí está el amigo, el que vamos a interrumpir, que está trabajando, David Amate. David, muy buenas tardes. Permito solamente a ti que me interrumpan el trabajo. Muchas gracias, hombre. Bueno, que estábamos hablando, que hemos copiado un poquito lo de la noche de Halloween, pero aquellos que tenemos ya cierta edad, sabemos que antes, sobre todo familiarmente, el día 1 de noviembre tenía una gran importancia, porque se celebraba la festividad del Día de todos los Santos, ¿no? Sí, sí, indudablemente, además era, bueno, era, es una fecha muy familiar, no solo ya, en fin, porque, bueno, pues, es una fecha señalada de sentimiento, vamos a decirlo así. Jugaba un papel importante, y sobre todo, por esa tradición que existía, y que todavía sigue existiendo, de rendir, lógicamente, homenaje y tributo a aquellas personas que nos han dejado. Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso, como es lógico, bueno, siempre se ha acompañado, bien sea comprando en confitería, bien sea en casa, como antiguamente, pues, ya lo sabes tú, con algunas elaboraciones, digamos, si lo analizamos, el dulce juega un papel decisivo en todas nuestras fiestas, lo hace en la Semana Santa, es vital, lo hace en la Navidad, lo hace ahora prácticamente en el día a día, recuerda, ahora vamos a hablar de los productos que, recuerda, había para mí dos productos esenciales, en el día 1 de noviembre, que eran las castañas, y los boniatos, exacto, 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 sí, yo también eso lo recuerdo con la añoranza, porque ya se, bueno, hay muchas cositas estas que se han perdido, que se van perdiendo, y, porque bueno, es verdad que las nuevas generaciones, bueno, pues, se preocupan por otras cosas, a lo mejor, o bueno, y se han perdido un poquito, nosotros, en nuestro elaborado, pues, tratamos de mantener, ¿no? La tradición, exactamente, y bueno, seguimos, seguimos igual, yo cuando oigo hablar del día de los santos, de lo que más oigo hablar precisamente, es del hueso de santos, sí, 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 además, una cosa muy típica, muy típica, que bueno, consiste en un, en un mazapán relleno, de una forma, concreta, que bueno, antiguamente, yo me acuerdo que era, siempre se rellenaban de yema, que era, el relleno de yema, y tal, y el mazapán, lógicamente, que es el que hace la cubierta, o el tubo, ahora ya, bueno, pues nosotros, como tenemos el de chocolate, y hay, en otro establecimiento, que lo rellenan de otras cosas, pero bueno, el típico, el típico de toda la vida, ha sido el hueso de santos, con una, relleno de una yema, confitada, ese es el clásico, el clásico, David, estamos viendo también, el tema de los buñuelos, que no me había dado cuenta, y lo hay, creo que hasta, me parece de chocolate, lo hay, creo que hasta de cuatro o cinco modalidades, sí, sí, tenemos crema, tenemos yema, chocolate, cabello de ángel, chocolate, exactamente, de batata, también se hace algo, y eso son los, si es verdad, que en eso nos ha variado, por lo menos, de que yo me conozco, debemos hacer hincapié, una vez más, en que los productos, de las distintas épocas del año, y es lo más importante, todos, están hechos, están elaborados por vosotros, Sí, 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 por supuesto, por supuesto, nosotros, tú sabes que, bueno, pues tenemos a nuestro propio obrador de elaboración, y en él, bueno, pues, con recetas que, se mantienen, a través del tiempo, y de las generaciones que vienen trabajando, seguimos elaborando, todos esos productos, y bueno, y los que son típicos, de cada, de cada festivo, del año, Hablando de festivo, mañana es festivo, ¿abréis mañana, día uno o no? Sí, claro, claro, tenemos que estar, en la confitería, bueno, estoy así como la farmacia, la farmacia de alguna sierra, nosotros no. La gente, para lo de mañana, suele retirar el producto hoy, o lo hace más bien mañana? Bueno, este es un producto que normalmente, los clientes lo compran en el mostrador, o sea, no es un producto que se encarga, como pues viene mañana y dice, dame tanto de esto y tal. Exactamente, sobre el mostrador, y ya te digo, como en el acto se le sirve, recién elaborado, y bueno, digamos, con nuestro criterio, de lo que es la venta. David, gracias, porque siempre que venimos, nos tratas con un cariño especial, lo cual no sabes cómo agradecemos, y sobre todo por una cosa, y lo digo por la experiencia que tengo, los años que tengo, por seguir manteniendo, que para mí es básico, he intentado siempre, mantener la tradición de mis antecesores, y creo que es algo que sobre todo intentas conseguir aquí en el estadio. Sí, yo agradezco a vosotros siempre esta atención, y ya digamos, prescindiendo lo que vengáis a Capri, es porque esto nos ayuda a todos, a mantener estas tradiciones, que son las que deben perdurar en el tiempo, y que las nuevas generaciones, pues conozcan siempre. Los hijos sepan cuáles fueron las costumbres, de sus padres y de sus abuelos, que no se pierden. David, que te aprecio un montón. Igualmente, Juan, buenas tardes. Pues, Michel, seguimos contando la actualidad, y es que se juntan tantos temas, la noche es negro, se junta Halloween, pero se cuenta también el Día de los Santos, y había que hablar de algo tan importante, como es la gastronomía, y especialmente dedicada al tema de los dulces. Así es, Juan, sin duda, hay que hablar de las tradiciones, y de lo que somos, y bloqueeramos también. Lo que hacemos ahora es un alto en el camino, vamos a publicidad, y enseguida volvemos con más temas.